¿Qué tal? Saludos, llega el deporte al canal San Roque. A partir de ahora vamos a repasar las noticias más importantes de la jornada y todo se centra en el próximo partido que va a jugar el Club Deportivo San Roque ante el Atlético Antoniano. Le vamos a dar algunas pistas de cómo es este equipo que regresa a la tercera división. En el caso del San Roque asciende por primera vez pero el Antoniano ya ha estado alguna que otra temporada en la tercera. Bueno pues el San Roque jugará a las 12 de la mañana el próximo domingo ante el equipo de Lebrija y como decíamos estuvo hace unos años en la tercera división. Llegan al Manolo Mesa en la zona alta y se prevé que no será un encuentro nada fácil el que tendrá que afrontar los de Pajares. Arbitrará el colegiado malagueño Vegas Torres. Así es el Atlético Antoniano. El Antoniano en su regreso a tercera división después de dos años en primera andaluza no quiere volver a ser un equipo ascensor y pretende luchar para quedarse. En la entidad de Lebrijana estaban bastante preocupados con el comienzo del campeonato liguero con tres enfrentamientos seguidos con rivales de altura como el Sevilla C, el Alcalá y el Coria pero el reestreno en la categoría no ha podido ser mejor. Dos empates y una victoria es el bagaje del equipo rojiblanco que lo coloca en la zona alta de la tabla. El técnico del cuadro sevillano Antonio Falcón comenta que después de tres jornadas solo es un hecho anecdótico. Dice que son un equipo muy joven que va progresando poco a poco y la verdad es que no se esperaban un comienzo tan bueno. Indica el preparador que también ve a su plantel con mucho margen de mejora. Comenta e indica que está muy bien en la parcela defensiva. No les han marcado ni un solo gol y eso ha ayudado a que no hayan perdido ni un solo partido pero hay que mejorar el aspecto ofensivo. Solo han marcado un tanto en tres jornadas. Goles que dice podrían llegar el próximo partido contra el club deportivo San Roque. Un recién ascendido como el Antoniano y donde el equipo de Falcón podría aumentar su colchón de puntos con una nueva victoria como visitante. Por otro lado el Antoniano es uno de los clubes que puede decir que sus cuentas están saneadas. Ha realizado pocos fichajes a pesar de su regreso a tercera. No en vano han llegado solo dos incorporaciones. La de Lolo Yedra y Barciela. Caras nuevas de las que el entrenador está muy satisfecho. Lolo Yedra está aportando su experiencia de haber jugado en categorías superiores. Es un futbolista de gran nivel. Además se ha acoplado muy bien. Señaló con palabras de elogio también que comparte para otro de sus fichajes. Al igual que Lolo Yedra conoce a jugadores de la plantilla. Se ha adaptado a la perfección. Puede jugar en varias posiciones y alternará durante la temporada. Tiene mucha calidad, declaró el míster Lebrijano. Y bueno, por su parte el cuadro sanroqueño intentará sumar sus tres primeros puntos y para ello piden el apoyo de la afición. El entrenador local no ha dado pistas del equipo que saltará al césped del Manolo Mesa, aunque ha asegurado que tiene un once clarísimo. Pajares ha pedido el apoyo de la afición del Sanroque para afrontar el partido ante el cuadro Lebrijano, aunque ha asegurado que comprende el enfado de la afición por los pobres resultados en los dos últimos partidos. Pero le ha pedido que siga apoyando al equipo, que en él hay que sumar esfuerzos para sacar adelante los partidos. Los chicos necesitan ese espaldarazo de moral. Consideró que el equipo está bien, aunque reconoció que ahora se están cogiendo conceptos e indica que la plantilla se está moldando al sistema de juego. No obstante, destaca que afrontan el choque con muchísima ilusión porque siempre es bonito jugar en casa con la afición en la grada y ante un rival terrible que juega con intensidad. Por lo que dice, nos tenemos que dedicar a trabajar y afrontarlo como nos viene. El objetivo no es otro que ganar el domingo al Antoniano y destacó que este equipo tiene un potencial físico muy alto y son muy poderosos en estrategia. Por último, Pajares recuerda que está claro que tienen que mejorar muchísimo y seguro que el domingo se verá un equipo muy competitivo que va a sacar el partido adelante. El Antoniano y el San Roque dieron el salto a tercera tras proclamarse campeones de sus respectivos grupos de la primera andaluza. El equipo Lebri-Jalu vuelve a una categoría que ya conoce con el objetivo de la permanencia. En la pretemporada se enfrentó al Ceuta con un empate a dos goles. El San Roque debuta en categoría nacional dispuesta a disfrutar de la tercera y luchar por la salvación. Bien, pues así lo dejamos. Esto por hoy en cuanto al deporte, pero pueden seguirnos, si así lo prefieren, en nuestros próximos servicios informativos y a través de internet en nuestra página web sanroque.es y multimediasanroque.com.